Reflexión a juez, sí va, sí va Santa Lucía. Entonces mientras se pierde la batalla legal en Santa Lucía, ahora se busca abrir una nueva, que es con el Tren Maya. Estuve en la reunión del Tren Maya. ¿Y cómo ves el proyecto? Pues ya va. ¿La que acabas al final, ingeniero? Sí, un tema especial. ¿Cuál es el tema que tiene la reflexión? Hola, ¿qué tal amigos? Por fin ya está por terminar todo este sabotaje legal de Claudio X González. Ha trascendido que el juez ya está valorando esta solicitud de la Sedena para convertir a Santa Lucía en una instalación estratégica nacional. Y con esto se está dando una vuelta de 180 grados completamente ya en las reflexiones, en los análisis y los argumentos legales del juez para tumbar todos los amparos que incluso ellos mismos han entregado. De esto vamos a hablar el día de hoy. Hay reacciones también de este colectivo y sobre todo ya tienen un nuevo proyecto en la mira que es el Tren Maya. Incluso ayer en Palacio Nacional se dio una reunión de seguimiento para avanzar ya en este proyecto antes de que empiecen a caer los amparos que seguramente van a ser al igual más de 100 como en Santa Lucía. De esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y también la suscripción a este canal. Vamos a iniciar con la excelente, muy buena noticia que aparece en un medio que no nos agrada mucho pero vaya, vamos a centrarnos en el texto que es las ocho columnas del diario Reforma. La portada de este diario el día de hoy dice lo siguiente reflexiona juez, sí va, sí va Santa Lucía. Y es que resulta que el juez federal que había entregado ya tres suspensiones se encamina a levantar todos y cada uno de los obstáculos legales para el proyecto a partir de hacer nuevas reflexiones y análisis incluyendo este nuevo elemento que les decía yo ya la instalación estratégica para la seguridad nacional que es en lo que se ha convertido Santa Lucía. El juez rechazó también incluso que se tenga que conservar las obras del cancelado aeropuerto de Texcoco una decisión que también se había logrado a través de un amparo porque mientras se resolvía todo esto Santa Lucía el argumento de Claudio X. González y su grupo es que se tenían que conservar y darle mantenimiento a las obras de Texcoco para que no decayeran y evidentemente suspender toda acción de rehabilitación ecológica en la zona. Eso, eso también ya va a quedar atrás. Bueno, finalmente también dentro de los argumentos legales que presenta este juez que pues ya para sustentar esta decisión son los siguientes. Dice por ejemplo de concederse la suspensión como se venía analizando y se venía dando en estas últimas semanas se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones del orden público pues impediría al Estado la utilización, aprovechamiento perdón, o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución como lo es el espacio aéreo. Ese de entrada es uno de los argumentos legales le impediría al gobierno pues tomar posesión del espacio aéreo mexicano. Bueno, en otro también señala lo siguiente significaría también el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial la independencia de la república perdón, la soberanía y la seguridad nacional. Es decir, que si en algún momento la Sedena necesita usar el aeropuerto de Santa Lucía si lo tienen detenido, suspendido no lo pudieran hacer y eso afectaría justamente la soberanía y la seguridad nacional. Ese es otro de los argumentos legales que también presentó el juez de los más importantes en esta decisión de avalar ya la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y también de ir pues rechazando de entrada los nuevos amparos y luego ya con la jurisprudencia ir quitando, haciendo a un lado los que ya habían sido autorizados provisional y hasta definitivamente. Ese es el camino que se está avanzando en el caso de Santa Lucía todavía está a nivel de trascendido todavía no es una decisión formalizada van dos veces que se pospone también ya la decisión del juez en estas audiencias sin embargo ya con toda esta información lo que podemos entender es que cuando se tome ya y se formalice esta decisión vendrá en este sentido entonces son excelentes noticias para los mexicanos muy mala para Claudio X González y los intereses que están detrás de ellos que ya incluso reaccionaron a través de las redes sociales ellos se presentan un posicionamiento y los argumentos legales donde dicen que el juez está básicamente equivocado y hasta dando a entender yo creo que van a seguirse de frente hasta topar con la Suprema Corte el abogado que está encargado de todo este proceso en este colectivo es Gerardo Carrasco que incluso cita esta nota y dice lo siguiente el reforma evidencia las contradicciones en las que ha incurrido el juez Juan Carlos Guzmán al negar ahora suspensiones a comunidades indígenas cuando hace algunas semanas si las concedía esto dice el abogado no significa que ya exista luz verde a Santa Lucía no todavía no les decía yo es un asunto que ha estado manejándose a nivel de trascendido todavía no ha sido formalizado por el juez y todavía no se tienen los alcances legales también de esta decisión hasta que no esté formalizada continúa el abogado dice las suspensiones otorgadas a normas derroches no han sido revocadas una cosa es que se nieguen nuevas suspensiones solicitadas y algo muy distinto es que se anulen las ya concedidas que ya será la siguiente parte en el artículo 154 dice la ley de amparo indica que la suspensión podrá revocarse si existe un hecho superviniente que lo motive ¿qué es eso? dice cualquier circunstancia novedosa pero que tenga relación directa y exacta con la suspensión concedida en el juicio de que se trate en el caso concreto del gobierno dicen ellos fabricaron entre comillas el hecho superviniente que fue convertir a Santa Lucía en una instalación estratégica pero dicen bueno que una cosa es la seguridad nacional y otra cosa es por ejemplo la parte ecológica también continúa en otro texto ¿cómo carajos va a ser un proyecto una idea de un aeropuerto comercial o una instalación estratégica la de Sedena si ni siquiera existe todavía? por otro lado si tan estratégica es la base aérea militar ¿para qué destruirla y hacer un aeropuerto civil? se pregunta y ojo no se va a destruir el aeropuerto militar acuérdate Gerardo Carrasco que el proyecto de Santa Lucía incluye el aeropuerto civil y también la base aérea militar ahí va a seguir la base militar de Santa Lucía pero finalmente en esto quieren ver solo lo que les gusta ver entonces esa es la reacción de no más derroches se entiende que la van a seguir peleando van a seguir incluso metiendo amparos la idea es tratar de detener la obra hasta que llegue el nuevo presidente pero ya ya esto está por terminar entonces mientras se pierde la batalla legal en Santa Lucía ahora se busca abrir una nueva que es con el Tren Maya y ya están empezando a sonar pues estas intenciones por ejemplo en una cuenta que ya tiene más de ocho mil retuits y ocho mil likes de Karina Velasco que se presenta como periodista señala lo siguiente busco abogados que nos ayuden a formular un amparo contra la construcción del Tren Maya se apoyarán de Katarina Ender ambientalista con quien grupo de un grupo de ciudadanos logramos salvar al manglar en Tajamar en dos mil dieciséis esto hay que sumarle el mensaje de este señor Arturo Islas que también se ha puesto a despotricar en contra del Tren Maya incluso que pondría en riesgo hasta su vida así de ese nivel de absurdo en algunos de los argumentos sin embargo ya en materia de la política real y de las acciones de gobierno el día de ayer se reunió también el presidente con el equipo que está trabajando ya en el proyecto del Tren Maya ya Santa Lucía va a ir agarrando su camino sin embargo hay que ir encaminando los otros proyectos importantísimos para la cuarta transformación y el propio presidente sobre este tema nos habló Manuel Barle que estuvo en Palacio Nacional en una reunión también justamente con el Poder Ejecutivo empresarios y todas las dependencias que están encargadas de este proyecto esto es lo que dijo Manuel Barle ¿no estuvo en la reunión con Eslin y con el presidente del CCI? estuve en la reunión del Tren Maya ¿y qué? ¿cómo ve ese proyecto? pues ya va chup, chup, chup chup, chup ya no hay resistencias al Tren Maya no, me va muy bien eso es lo que fuimos a platicar hoy porque CFE está apoyando al Tren Maya en varias cosas entre la utilización del del derecho de vía lo que tiene CFE en las redes que es muy importante en una parte se puede utilizar el derecho de vía que tiene FEMEX digo la CFE y el otro es en donde no se puede utilizar bueno tiene que haber una solución alternativa luego el que tengamos perfectamente analizada la capacidad o la demanda que va a haber con el desarrollo del Tren Maya eso es lo que vemos bueno es lo que comenta entonces Manuel Bartlett sobre esta reunión que se tuvo también para encaminar este proyecto y es que Claudio X González también se va quedando cada vez más solo porque lo que está haciendo el presidente con estos proyectos no solo los más importantes sino los del proyecto este este gran grupo esta gran lista de obras a nivel nacional más de mil obras de infraestructura es buscar una alianza con los empresarios el día de ayer incluso se reunieron con Carlos Slim con Carlos Salazar con el presidente también del consejo coordinador empresarial lo que buscan es que se realice una mayor inversión en infraestructura no solo en estas grandes obras Santa Lucía el Tren Maya y Dos Bocas sino también en toda esta lista de proyectos en la reunión con los empresarios que estarían apoyando no solo estos grandes proyectos sino también los más pequeños es que se dé una participación conjunta entre ambas instancias es decir entre la inversión pública y la inversión privada cuál es la parte que se está negociando pues la magnitud de la participación del Estado y de los empresarios y sobre todo la negociación entre estas dos instancias se ha hablado mucho y el presidente lo ha dicho también en sus discursos esto de las APPs cómo finalmente quedan olvidados estos proyectos lo que está tratando de amarrar el presidente es un acuerdo con ellos para que no salga tan costoso a largo plazo con estos intereses que se tienen que ir cuidando y protegiendo de los empresarios que invierten en las obras como actualmente sucede pero que también se terminen y que no queden ahí volando incluso fue la petición de las principales que le hizo el presidente a los empresarios y en el marco de estas negociaciones Carlos Salazar también pues nos platicó qué es lo que se ha hablado también con el presidente al respecto estamos como saben trabajando en el plan de infraestructura para el país y bueno vamos apenas en el proceso todavía no tenemos una cosa concluida y pues estamos intentando platicar ya en las próximas semanas vendremos avisables pero cuántos proyectos el monto si nos puede dar una relación ahorita estamos apenas en estudios como pueden ser muchos pueden ser poquitos pero debe haber ya un estimado todavía no en eso vamos esta fue una propuesta de ustedes o del propio presidente no pues yo creo que entre todos la hemos ido buscando y creo que va a ser muy bueno para México si esto lo logramos implementar creo que va a ser muy positivo para el país no, no, no denos tiempo porque en eso estamos entonces el presidente hace alianzas con los empresarios para que inviertan y obviamente estos empresarios no quieren que empiecen los amparos a caminar porque ellos no pueden invertir no los pueden contratar y así es como poco a poco Claudio X González se va quedando solo aquí en el país y empieza a responder a intereses internacionales como es lo que también ha trascendido en estas últimas semanas el patrocinio que le llega a esta organización desde fuera de nuestras fronteras bien amigos pues es todo gracias por acompañarnos les invito que se suscriban que me regalen un like y nos vemos a la próxima